Ha transmitido la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13. Nuestro canal, pionero de la televisión chilena, es miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Con la satisfacción de haber cumplido un día más de servicio a nuestra audiencia, concluimos la jornada de hoy. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias por ver el video.